La Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad Particular San Gregorio de Puerto Viejo busca trabajar en cinco áreas fundamentales. En este sentido, se trabaja sobre la seguridad en el trabajo, se trabaja sobre la higiene industrial, se trabaja también sobre la medicina en el trabajo, sobre la ergonomía, sobre la psicosociología y en este contexto también, en el aspecto de lo que son los sistemas integrados de gestión, se busca socializar la seguridad y salud en el trabajo dentro del ámbito de calidad, dentro del ámbito productivo, dentro del ámbito también de la gestión ambiental. La seguridad y salud ocupacional es una línea transversal dentro de la gestión gerencial de toda organización, tanto pública como privada. Al ser la Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional una maestría transversal, esta es aplicable a cualquier carrera, debido a que en cualquier ámbito, la seguridad y la salud de las actividades, pues debe ser gerenciada por los líderes de proceso. Por eso nosotros en la Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional, nosotros tenemos ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, ingenieros civiles, ingenieros comerciales, tenemos médicos, tenemos psicólogos, tenemos abogados. En esta maestría realmente pues genera una ventaja competitiva saber que podemos trabajar con equipos multidisciplinarios y eso realmente hace que las clases y cada clase agregue muchísimo valor en la formación profesional. Hago la invitación formal para que cada uno de ustedes, los que están viendo este video, pues se animen a venir a estudiar nuestra Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional en la Universidad Particular San Gregorio de Puerto Viejo. Pues acá ustedes van a desarrollar habilidades multidisciplinarias y van a desarrollar también habilidades técnico-gerenciales para que ustedes puedan encontrar los mejores resultados en su organización público o privada.